hola mi nombre es francisca soy la mamá de amanda hicimos este trabajo tratando un poco de imitar de alguna manera lo que nos mostraron los niños así que las piedras tacitas y que hicimos un mapuche con un cuchillo cuando se usaba como piedra para sanación que nos explicaba a los niños y la piedra tacita es lo que pudimos hacer mejor muchas gracias súper bueno súper bonito